Cuando ríes veo salir del sol Es algo increíble Hay un ángel que está junto a mí Por mi corazón Cuando ríes ya no hay marcha atrás Es algo increíble Hoy tengo un ángel frente a mí Por mi corazón Sé que estoy bien a tu lado Tu amor es mío En ti dejé mi amor Y todo lo que soy Te entregaste a mí sin condición Tení mi corazón Sin saber llegaste a mi interior Y yo fui deje de mi amor Me salvé cuando te encontré Es algo increíble Ya no vivo en el ayer Hoy tengo amor Sé que estoy bien a tu lado Tu amor es mío En ti dejé mi amor Y todo lo que soy Te entregaste a mí sin condición De ti mi corazón Sin saber llegaste a mi interior Y yo en ti dejé mi amor Mi claro amor Mi claro amor Saldí que fueras tú Cuando entraste en mi vida Todo cambió En ti dejé mi amor En ti dejé mi amor En ti dejé mi amor Y sin saber llegaste a mi interior Y sin saber llegaste a mi interior Y sin saber llegaste a mi interior Y yo en ti dejé mi amor Y yo en ti dejé mi amor Y yo en ti dejé mi amor Y yo en ti dejé mi amor